hola hola ciudadanos de todo el mundo bienvenidos a un nuevo vídeo del canal maestros irradiando conocimiento el día de hoy en conmemoración del día de la mujer le traigo algunos logros que han obtenido las mujeres con el paso del tiempo así que ciudadanos no se los pierdan buenos ciudadanos entonces les voy a contar algunos datos históricos que han logrado las mujeres en el transcurso del tiempo entonces uno de ellos es el derecho al sufragio o lo que viene siendo el derecho al voto este lo lograron en el año de 1893 siendo el país de nueva zelanda el primero en el que se posibilitó el que las mujeres pudieran votar como segundo hecho histórico tenemos la píldora anticonceptiva ésta se logró en el año en 1957 la lo cual provocó la revolución de la planificación de la maternidad otro dato muy importante en la historia de las mujeres viene siendo la educación ya sabemos que la educación se viene desde hace mucho tiempo atrás y apenas ahora en el siglo 20 fue que se vino a dar un comienzo a que las mujeres dieran su aporte esto se adentró como se puede ver en este escrito en el año de 1900 donde las mujeres ya podían participar en actividades educativas administrativas y de esta manera poder dictar clases como lo hacían anteriormente los hombres y bueno y como último dato curioso como último dato histórico sobre las mujeres sobre datos que lograron las mujeres es el trabajo el trabajo las mujeres lo lograron posibilitar en el año de 1910 esto se y este fue el que proclamó el día internacional de la mujer que es el que se celebra el 8 de marzo año tras año eso se hizo gracias a que las mujeres alzaron su voz y todas participaron en marchas para hacer valer sus derechos y de esta manera poder realizar actividades que solamente hacían los hombres así que desde allí se dio inicio a lo que fue la revolución de las mujeres para que éstas pudieran también gozar de otros derechos aparte de solamente estar en casa haciendo de comer o limpiando sino también poder participar en la sociedad como como un ciudadano útil y un ciudadano que le puede brindar muchísimas cosas más bueno ciudadanos hasta aquí fue el vídeo del día de hoy espero hayan aprendido algunos datos históricos sobre el día de la mujer no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube que nos encuentran como maestros irradiando conocimiento y de igual manera en nuestras plataformas de facebook e instagram no olviden suscribirse dar like al vídeo dejar tu comentario y compartir nos vemos ciudadanos en el próximo vídeo chao